¡Hey! ¿Qué tal? Estás en NotiVinex y estas son las noticias más importantes del día en Venezuela. Como siempre en la esquina superior derecha del video, tenemos la tasa de cambio del dólar del día de hoy. Ya sin más dilación, comenzamos. Estados Unidos flexibiliza algunas sanciones a corruptos chavistas, otorgando licencias a PDVSA y Conviasa. La Oficina del Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro fue la encargada de emitir las dos licencias dirigidas a Petróleos de Venezuela y la Aerolínea Estatal Conviasa. La licencia 8M, otorgada a PDVSA, permite a la empresa llevar a cabo transacciones y actividades necesarias para la seguridad o preservación de activos en Venezuela, hasta el 16 de mayo. Esto incluye la autorización para mantener reuniones con accionistas y el pago de facturas. Sin embargo, se destaca que esta licencia no autoriza a PDVSA a realizar actividades como perforar, procesar, comprar, vender o transportar petróleo y sus derivados, a menos que sea necesario por operaciones esenciales. Por su parte, Conviasa obtuvo una licencia 45A, que le permite aumentar sus actividades internacionales, específicamente ciertas transacciones destinadas exclusivamente a repatriar a migrantes venezolanos. La Oficina del Control de Bienes Extranjeros dejó claro que estas licencias no son permanentes y que la Casa Blanca conserva la autoridad para rescindir autorizaciones en caso de que los representantes de Maduro no cumplan con sus compromisos. Este movimiento se inscribe dentro del proceso de levantamiento de sanciones iniciado por Estados Unidos en el marco del Acuerdo de Barbados, firmado entre el chavismo y la oposición. Régimen no accede a que Observación Internacional viaja a Venezuela para elecciones presidenciales. La pugna entre el régimen chavista y la oposición democrática ha convertido las elecciones en un terreno de controversia, donde la transparencia y legitimidad son cuestionadas. La oposición y la comunidad internacional demandan observadores internacionales para garantizar la equidad electoral, pero el régimen de Maduro rechaza esta posibilidad alegando injerencia. Las recientes sanciones de la Unión Europea han provocado la respuesta desafiante del gobierno venezolano, impidiendo la presencia de observadores europeos. La relación entre la UE y Venezuela ha sido tensa desde la llegada de la mortalidad intergaláctica al poder en 1999. A pesar de las amenazas del régimen, la Unión Europea ha expresado su preocupación por la violación de los derechos humanos y la crisis en el país. En el centro de la discordia se encuentran las elecciones presidenciales de 2018, no observada por la Unión Europea debido a preocupaciones sobre su validez. La falta de condiciones para las elecciones justas resultó en sanciones y aislamiento diplomático para Venezuela. La OEA, pionera en observar elecciones venezolanas, se retiró en 2006 tras denunciar la falta de democracia. Después de esto, la relación entre el organismo y el gobierno venezolano ha sido tumultuosa. En 2020, Venezuela celebró elecciones parlamentarias sin participación opositora, tachadas de farsa. Por esto, la UE declinó observar y la OEA y el Centro Cárter rechazaron los resultados, manteniendo su apoyo a la Asamblea Nacional electa en 2015. Para las elecciones presidenciales de 2024, la comunidad internacional condiciona el levantamiento de sanciones a la actualización del registro electoral y la aceptación de observadores internacionales. Y la Unión Europea se muestra dispuesta a respaldar el proceso siempre que se respeten los principios democráticos. Javier Milei es el nuevo presidente de Argentina, venciendo a la izquierda rancia kirchnerista. Cada vez que sufre el socialismo, los chavistas, el imbécil de Maduro o cualquiera de sus amiguitos rojos, es motivo de alegría para las personas que amamos la libertad. El país austral vivió anoche un capítulo electoral que quedará marcado en la memoria. En un balotaje que mantuvo en vilo a la nación, Javier Milei, el candidato de Libertad Avanza, se alzó con la victoria frente a Sergio Massa. El resultado, que sorprendió por el margen más amplio de lo esperado, marca un nuevo rumbo para Argentina a partir del 10 de diciembre. Sergio Massa, designado por Alberto Fernández como ministro de Economía, no pudo desvincular su candidatura de la desastrosa gestión del actual presidente saliente. Antes de las 8 o 10 pm hora Argentina, Massa admitió su derrota sin que se hubieran divulgado resultados oficiales. La victoria de Milei no solamente se gestó en Córdoba y Mendoza, sino que también en las provincias del sur y norte, donde el partido oficialista perdió su tradicional hegemonía. ¡Alto! Si te gusta lo que ves, te informa o al menos te entretiene, puedes dejar un me gusta, un comentario y suscribirte al canal de NotiVinex. También puedes activar la campanita para enterarte cuando subimos un nuevo video. O si prefieres, puedes seguirnos en TikTok o en Instagram, donde subimos resúmenes a diario de los videos largos que subimos aquí. Sin más, continuamos. La empresa Kellogg's demanda a Venezuela por uso ilegal de su marca. En un nuevo giro en la disputa entre el gigante alimenticio Kellogg's y el régimen ladrón chavista, la compañía británica presentó una demanda de arbitraje de inversiones ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI por sus siglas. La acción legal surge como respuesta a la expropiación de su fábrica en Venezuela y al uso no autorizado de sus marcas por parte de autoridades chavistas corruptas. Kellogg's, que abandonó el mercado venezolano en 2018 debido a la fuerte crisis económica, alega que el gobierno confiscó sus activos y selló la producción de cereales a los trabajadores sin autorización. La demanda registrada el 9 de noviembre de 2023 invoca el incumplimiento del Tratado Bilateral de Inversiones Venezuela a Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de 1995 y se presenta bajo el reglamento de arbitraje del mecanismo complementario del CIADI. La empresa expresó su deseo de regresar a Venezuela y advirtió contra la venta no autorizada de sus productos. Esta nueva fase legal sigue la denuncia de Kellogg's en octubre de 2019 sobre expropiación y uso indebido de su marca en Venezuela. La controversia también incluye un episodio durante la pandemia, cuando la imagen de los cereales fue alterada en Venezuela con una mascarilla, como parte de una campaña de prevención impulsada por el gobierno. Kellogg's denunció esta modificación no autorizada, reafirmando que el uso de sus marcas no está permitido en Venezuela desde su expropiación en mayo de 2018. La violación de derechos de autor se suma a la presencia de propaganda política en los productos. Cajas de cereales con marca propiedad de Kellogg's ahora a la venta exhiben los colores de la bandera venezolana y un logo del régimen de Maduro, junto a un cartel con la imagen de los ojos de Chiave en la fábrica. Este último acto intensifica la disputa en torno a las marcas y la propiedad, elevando la tensión entre la empresa y el gobierno venezolano. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, ministro Ceballos pactó con PRANES y delincuentes. El Observatorio Venezolano de Prisiones, OVP por sus siglas, alerta sobre un acuerdo entre PRANES, líderes carcelarios, quienes son criminales de alta peligrosidad, y la ridiculez de ministros de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el esperpento Remigio Ceballos, que ha llevado el traslado de estos delincuentes a un centro de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas. La medida, según el observatorio, plantea serias dudas sobre la seguridad de dicho centro. Tras la toma de siete cárceles en Venezuela, los PRANES habrían negociado con el gobierno para ser trasladados al Centro de Control y Resguardo del Detenido de la PNB en La Yaguara, distrito capital. El OVP destaca que este lugar no cuenta con las medidas de seguridad requeridas para albergar a reclusos de alta peligrosidad. Entre los PRANES presuntamente trasladados, se mencionan líderes de cárceles notorias como Tocorón, La Pica en Maturín, Puente Ayala en Anzuategui, Vistermosa en Bolívar, el Internado Judicial de Trujillo y La Cuarta en Yaracuy. También se señala que las cárceles de máxima seguridad deben cumplir con estándares internacionales y contar con medidas de seguridad más estrictas. Finalmente se destaca que los agentes de la Policía Nacional Bolivariana están entrenados para la seguridad ciudadana y no para la gestión de reclusos y cuestionan si los calabozos en La Yaguara cumplen con los requisitos para albergar a PRANES. La preocupación persiste en un contexto donde las cárceles están desocupadas y los calabozos policiales abarrotados. Perfeccionando todos los protocolos de actuación en materia de seguridad penitenciaria. Una vez que se ha liberado este espacio, precisamente el gobernador Gerardo Márquez elevó una propuesta a nuestro comandante jefe para convertir ese espacio carcelario en la Universidad Nacional Experimental de la... Con esto llegamos al fin del video del día de hoy. No sin antes pedirte nuevamente que si te gustó lo que viste, te informó o al menos te entretuvo, puedes dejar un me gusta, un comentario y suscribirte al canal de NotiminX. También puedes activar la campanita para enterarte cuando subimos nuevo video. Sin más, nos vemos en la próxima.